Hoy vamos a leer una carta que es una carta impresionante, que nos va a dejar una gran enseñanza para saber cómo afrontar los desafíos. Y a veces no entendemos por qué viene esto, por qué viene alguna otra cosa, pero cómo afrontarlo, vamos a ver la carta. Verónica me ha escrito, Querido Rabino, yo buscando la causa de la enfermedad de mi hija, que los doctores no entienden por qué mi hija tiene el azúcar alta 400, pero el examen de péptico C salía 0.40, sin importarles los exámenes, dijeron que tiene diabetes tipo 1 y antes que salgan los exámenes le inyectaron insulina. Y entonces busqué en todas las posibilidades la causa de la enfermedad de mi hija. La última posibilidad está en el mal de ojo. Y fue por coincidencia que pensé que fue eso. Unos días antes que se enfermara, mi hija gozaba de excelente salud. Era la línea que todos los padres quisieran tener. En esas semanas fui a visitar a mi madre y hermanos que vivían aún en casa. Una hermana, la última de mis hermanas, miró a mi hija con rabia y odio, y mi hija lloraba. No sabía cómo se daba el mal de ojo, y otros días pensé que salió de la internación. Pasaron muchos meses y me entró duda. Si le pregunté a mi hermana por qué le miró tan feo a mi hija con rabia y odio, y ella dijo, porque me odiaba. Me dijo que le deseó la muerte para que yo sufra. Yo conté a mi madre y nos fuimos. En esos días, cuando mi hija seguía sana, fuimos a visitar a mi amiga, que su hijito estaba delicado. Y ella miraba la fuerza de mi hija, que es vivaz, y me la elogiaba, porque su hijito era bien tranquilo y frágil. Y cuando iba a visitar a mi amiga, en ese día, en un micro, una mujer me preguntó qué haría si mi hija se enfermara con fiebre, y le contesté que le daría paracetamol para bajar la fiebre, que eso nos enseñaron los pediatras, y luego la llevaría al doctor. Eso dije. Después de todo eso, mi hija cayó enferma. No entendí por qué, si estaba tan bien después de su cumpleaños. Rabino, he pintado la letra EI en mi puerta y en mi balcón, y anoche, cuando me levanté a lavarme las manos para atender a mi bebé, la luz del parque se apagó justo a las 3 de la madrugada. Me asusté mucho, porque antes solo se apagaba en el manzano donde vivo, y ahora fue más fuerte, diferente. El parque se veía tétrico y mi casa estaba con luz. Quisiera saber qué me sugiere, por favor, todos estos acontecimientos sucedieron, y mi hija ha sufrido tantos, pero tantos pinchazos por causa de esa enfermedad. Así me ha escrito Verónica, y la realidad es que ya la enfermedad está. O sea que hay que aceptarlo, todo viene de Dios. La enfermedad está, ahora hay que seguir los consejos médicos, y hacer todo lo posible para despertar las energías positivas espirituales. Porque eso atrae la salvación. Pero no dejar de escuchar a los médicos. Lo que los médicos indiquen, hacerles caso. Porque está escrito también que el médico tiene la autorización para curar. Berrapó y erapé, es el texto hebreo, que significa Berrapó es curará. Que el médico tiene la autorización del Eterno para aplicar las curaciones que vienen de los cielos. Por supuesto, la energía de la curación viene de los cielos, pero escuchar a los médicos, que ellos tienen su función en el mundo. Paralelamente desarrollar todo el campo espiritual, energías espirituales positivas, para que impacten en la hija, para que pueda tener solución. Esto de la energía del mal de ojo existe, es cierto, los sabios lo han abordado a este tema, y es algo importante. Y hay que saber cómo actuar. La letra Hei es una letra hebrea, que el valor numércico es 5, por eso se la utiliza para pintarla en la casa. Hay algunos que hacen un colgante. Con la letra Hei, el sabio Yosef Jaim de Bagdad, autor del libro Ben Ishaim, lo recomendó. Y también conciliarse con las personas que pueden haber sido la causa del mal de ojo. ¿Por qué? Porque esas energías negativas son muy poderosas. Tratar de neutralizar las energías negativas. ¿Cómo se hace? Tal como hizo Jacob. Jacob, por ejemplo, escribió, este sabio que he mencionado, Yosef Jaim, un sabio muy importante, escribió que Jacob puso hacia adelante sus cinco dedos de la mano, no dice qué mano, la derecha o la izquierda, puso hacia adelante los cinco dedos de la mano, por lo común, cuando dice de la mano, se refiere a la mano derecha, es lo que puedo deducir de los textos bíblicos, no lo puedo asegurar, aparentemente la mano derecha, puso hacia adelante la mano, y extendió sus cinco dedos, en dirección a su hermano Esaú, que era hermano Esaú, era causa precisamente del mal de ojo, los sabios hacen una relación del mal de ojo con el poder que tenía Esaú, y para evitar ese mal de ojo, para neutralizarlo, extendió sus cinco dedos, que es el mismo valor numérico de la letra Hei, o sea, el número cinco es importante aquí, para neutralizar el mal de ojo, para evitarlo, para rechazarlo, para repelerlo, y conciliarse con las demás, con las personas que posiblemente hicieron eso, de la misma manera como hizo Jacob, Jacob, ¿qué hizo con su hermano? Le envió regalos, presentes, como está escrito en el texto bíblico, le envió mucho ganado, y Esaú cuando se encontró con él, le dijo, ¿por qué todo esto, hermano? Y para hallar gracia ante mi Señor, le dijo Jacob a su hermano, y Esaú no lo quería recibir, pero Jacob dijo, no, tengo suficiente, hermano, recíbelo por favor, es un presente, un regalo, y lo aceptó, y ya eso genera una energía diferente, porque cuando a uno le hacen un regalo, ya uno se siente diferente, con respecto a la otra persona, pero observad qué ocurrió después, Esaú le dijo a Jacob, hermano, vayamos juntos, y Jacob fue astuto, sabía que Esaú le puede hacer mal de ojo, energías negativas, Esaú le dijo, vayamos juntos, Jacob dijo, es que tengo ganado pequeño, tierno, y niños pequeños, necesito ir al ritmo de la labor, tú tienes hombres, que son poderosos, ve tú primero, y yo iré después, nos encontraremos en Seir, y Esaú dijo, bueno, en ese caso, siendo así, está bien, pero te dejaré, hombres de custodia, para que te acompañen, y Jacob, no, ¿cómo esto? no, 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 no quiero, hombre, Esaú es un hombre que, era el hermano, pero sabía que era un hombre que no lo quería, y dijo, no, es que nosotros, con lo que tenemos, vamos al ritmo de la labor, y no queremos detenerlo, no queremos demoraros, llevad vuestros hombres, y nosotros vamos al ritmo de la labor, y nos encontraremos en Seir, y finalmente, Esaú accedió, con ese regalo que le envió, y todo, estaba contento, se llevó todos sus hombres, y fue adelante, y Jacob fue al ritmo de la labor, y eso fue hace muchos años, y todavía está esperando, Esaú a Jacob que vaya a Seir, ¿por qué? porque, con las personas, que son tóxicas, que lanzan el mal de ojo, y todo eso, hay que ser prudentes, Jacob se va a encontrar con Esaú en Seir, pero no le dijo cuándo, en el mundo venidero, hay que ser prudentes, tampoco que no se enoje la otra persona, hay que tener cuidado, de lo que se hace, hacerlo con astucia, deshacerse de las personas, que lanzan energías negativas, y regalos, como, apaciguarlos, conciliarse, pero mantener la distancia, como anduvo Jacob, para no recibir más energías negativas, pero que tampoco las lancen a lo lejos, y eso es, enviándoles regalos, estando bien con ellos, eso es lo que podemos aprender, de la historia, de Jacob y Esaú, mantenerse a lo lejos, y conciliarse, pero conciliados, o sea, mantenerse a lo lejos, conciliados, y eso evita, eso del mal de ojo, y si el mal de ojo, deja de producirse, eso también puede ser una causa, para ayudar, a la hija que está enferma, a sanar, porque si la fuerza decrece, del mal de ojo, bueno, decrece el poder que genera la enfermedad, pero como ya está generada, también la enfermedad, se requiere una fuerza muy poderosa, suprema, y lo que recomendaron los sabios es, esto es fundamental, orar por otras personas, que tienen el mismo problema, desinteresadamente, en forma incondicional, enterarse de las personas, que tienen ese mismo problema, están enfermas, tienen diabetes, con las mismas características, orar por esas personas, para que sanen, con fe plena, con el corazón, íntegro, en forma desinteresada, y eso trae una energía muy poderosa, ocuparse de las demás personas, que padecen el mismo problema, orar por ellos, y así uno puede recibir, una respuesta de los cielos, muy importante, ayudar a otras personas, orar por otras personas, con el mismo problema, hasta aquí este vídeo, deseo un muy buen día, espero muy buenas noticias, y que nos encontremos muy pronto, con una nueva transmisión, con una nueva transmisión, con una nueva transmisión,